Quiero ver el point shard bonus range Damas por segundo Talento nivel 15 Reducción de 1.5 a 1 Ataque speed durante 2 o no Uy si, ha sido nerfeado Bastante este héroe A ver, 62 daño Quiero más daño Quiero más daño Chicos O Sankin, no? Ya, Sankin es jodidito Uy, estos jugones me han encontrado al mango Viejo La cosa es que veo que voy a estar solo Chicos, en esta ley Voy a estar solo porque veo a mi furion Bosque En esto Weon, ranked saltos Esto es la realidad de los ranked saltos Chicos, una mierda Chibolito XD Esos nicks que se pone en la cagada Dale, dale, dale Mata, 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 mata Ese Yekiro es bien pezuña, causa ¿Qué es ese Yekiro? Mira, este es... Causa, ya te vienen acá Mete puñetes, pe mano Luego desguardé a Chate Todos los primers perdían Pezuña, este conchazo Si, madre No 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 Yo no voy a jugar esta línea a farmear, huevon Voy a jugar a ganar Fire 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 Mete poderes Te preocupo Puede ser o no Venga, pe compadre Venga Ya, dale Ahí, 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 ese sentry No, me tiran, me tiran ¿Qué quiere chorarse ese side en ese huevón? Como pendejo queriendo meter hits, ¿no? Ese furion se coge el item de... de Rekka Este huevón, muy... Qué rico flash ¡Ey, qué rico! ¡Bashé! ¡Está bien, estamos atentados! Ayo, ¡what the fuck?! Ayo, ¡what the fuck?! ¡Ey! ¡NICE! ¡Para que te lo vea share! ¿Quién erró y no? ¿Liado mismo ayer aquí? Yera, yera, yera Ahí está ahí, corre-mita ali Dime Esta cagada de Insider, que basura de héroe De niega De niega, me prende Bueno, igual me gastaron el Doom Oye No, el Doom de cabeza está bien Pero el Doom igual me cae No, el Doom igual me cae No, el Doom igual me cae No, carajo Iba a baitear 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 Mételo P solo Su combo apestoso de este huevongo Let's go P, let's go Chapa, 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 mierda Chapa Uy, quería dumear otra vez, creo que si eres vaso Este perro se muere Hi Ayuda Tengo BKB, tengo BKB, matala, matale a esa perra, mata a esa perra Perra, perra Perra Tengo huevo, tengo huevo Oh my god Oh my god Piola, invoker, ¿eh? Ese invoker más cabrazo Oye, ese invoker es el cabro más cabro de los cabros, ¿no? Oye, ¿tú crees que metió un blast? Se corrió como perra, ¿no? A la siguiente le voy a decir ¡Micha, mierda, concha, tu madre! ¿Qué chucha corres? ¿Qué chucha corres, mierda? ¡Micha! ¿Ves que tenemos todos baila con chacumar, eh? ¿Por qué eres cabro? Mira el Mars, mira el Mars Ese Mars ¿Has visto lo que se ha hecho hacer? Puta madre Esa gente, ¿no? Manos, ¿ya gané algo con mi voz? Minimo, ya subió a nivel 2 A ver ¿Qué es esto? Arcana Progres ¿Cómo ganó esa mierda? A 6 ¿Qué hice? ¿Kills? ¿O qué? Ah, kills en Kronos, ¿no? Kills Kills en Kronos En Kronos, creo Son kills en Kronos Si mal no recuerdo ¿Sí, no? Kills en Kronos Hice 6 kills en Kronos, creo Creo, huevo ¿Por qué la agricetrличía se creesote? Ki蓬os en Kronos ¿Por qué? ¿ Όv États Kronos ¿En Kronos ¿Por qué? Gracias.